A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno delor. Al Rey de gloria y paz, glores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor. El triunfo consumó, y por su muerte en la cruz, su gran amor vosotros. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, por el templo de Buda, de todo corazón.